Hola mis amigos, como pueden ver hoy de nuevo venimos a pasear al pequeño Junior Aquí está el pequeño gordito Recuerden, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones Este es un perro, son perros muy hermosos, los Bulldog Este, exóticos, pero son muy delicados la verdad Este, Junior en las semanas, ya van dos veces, casi se me ahorca Con las croquetas, se ahoga Como ellos no comen, tragan, comen muy rápido y se ahogan Pero gracias a Dios, este, no pasó de ahí Y ahorita lo que hice fue comprarle un caso especial Que trae como piquitos para que no se ahogue Lo sacamos al parque, ya miramos que es algo que le gusta mucho Venir al parque, divertirse Este, ahorita le voy a estar grabando lo que Lo que haga este pequeño ejemplar aquí Ahorita va a venir mi hermana también con su French Bulldog Este, pero aquí está el pequeñín No Junior, vente Este es bien inteligente, bien obediente Este Continuamos con el video Aquí está jugando el pequeño Junior Lo están enseñando a que vaya por el palito Pero todavía no No agarra bien el rollo Es algo nuevo para él Pero poco a poco Es paciencia Es paciencia Poco a poco lo va agarrando Gracias Sí, poco a poco Poco a poco Va a aprender él A A traer lo que le avientas Yo lo estoy enseñando con una pelota Pero miren No, no, se le va Sigue jugando este pequeño gordo Este, el creador el que me lo vendió La semana pasada Lastimosamente también perdió Uno de los cachorros Hermano de Junior De cuatro meses Este, también se le ahogó con las croquetas No pudo hacer nada Este, era el cachorro que yo había puesto en En un video short Que lo vendía en 1,800 dólares Este, lastimosamente Valía más el cachorro Valía como De 3,000 a 2,500 Pero Él ocupaba venderlo Este, y se le murió Este, por eso es que Debe tener uno mucho cuidado Con la Cómo les da la alimentación a ellos Porque ellos se ahogan muy fácilmente Se ahogan Si les da uno un hueso para jugar Luego, luego Como tienen sus colmillos bien filosos Es muy fácil de que luego, luego Lo desbaraten Y se puedan comer un pedazo Y ahogarse O sea, tiene que tener muchísimo cuidado uno Por ese De ese lado, la verdad Este O sea, tiene que tener ¿Cuál es tu lugar? Goomerania ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar? Junior Vente Junior Bruno pero para ir ¡Órale güey, órale! Miren amigos, esa Bully era una cachorrita mía también. ¿Cómo te di mi sonido? ¡Opa, Dago! Y esa se la tuve a cuidar a mi cuñado porque no la podía tener donde yo iba. Y ahí está, miren, Nina se llama, es una Bully.